¡Suscríbete al canal! 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 Pero referente a otro tema que no sea ni Yandere ni Sundere por los momentos Ya que tengo también otra cosa planeada sobre esto Y bueno, voy a dejar de hacer spoiler porque quiero que sea una sorpresa y quiero preparar todas las que estoy haciendo No quiero meter hype, que no me gusta meter hype ¡Toma! 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 ¡Dios! ¡Cómo destrozamos con Obito! ¡Dios! No, 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 puto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Renji, 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 calmate, 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 calmate ¿Pitachi? Sukuyomi por favor, Sukuyomi, si, Sukuyomi, toma uno, toma dos, toma tres y te ganamos Estoy muy animado y me están gustando las cosas que estoy trayendo al canal, tanto como Pokémon como otro juego random con mi amigo árabe que todo el mundo pensará que soy yo pero es mentira es que yo no hablo como un árabe pero igual toma 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 si 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 toma 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 dios como me temo ahora vamos a acabar lo bonito si te parece no vamos a acabar lo bonito y dama y por qué no te mueres por qué nadie se muere con esa vida se supone que es el alcalde más poderoso de obito pero jodan en serio no se mueren con una vichuama en serio ¿really? tan poderosos son los del mundo de Blix contra los de Naruto no me lo puedo creer vamos a otra pelea vamos contra Toshiro creo que se llama el que tiene la espada de Hirimaru este me gusta tanto el Bankai como el personaje en sí ya que me gusta el pelo me gusta la personalidad de él que es fría y que duro este me parece un personaje muy pero que muy bueno muy interesante y cabe destacar que es un niño que es un capitán uno de los doce capitanes de la sociedad de alma y es uno de los más poderosos y es uno de los que más aparecen en Blix vienes corriendo como un ventiquillita pero no importa porque te voy a destrozar amigo deja de correr toma 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 sí sí que con vaso yo me escudo ahora sí si usted muérete con una viudama esta completa vida gracias el primero que se muere con una viudama por dios a ver ganador obito somos el mejor o sea por dios dios me encanta mucho Naruto y Blitz ya me lo vi completo me traje todo relleno pero no fue tan pesado por decirlo así toma 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 recibe mi ramita recibe la fruta está muy sin azúcar toma y vamos a terminar con Toshiro de una vez por todas fácil y sencillo para toda la familia y creo que nos da tiempo para hacer otro combatito más así que me lo estoy pasando como un enano y perfecto o sea somos unos pros en este juego vamos a ver contra Kim contra Ichigo con Bankai ya está Ichigo transformado ya se transforma ahí mismo ¿verdad? ¿ves? se transformó y va a ser la última batalla y vamos a tratar de ganarle y tratar de partirle el culo porque siempre digo que le parto el culo a la demás o sea es como una mano por decirlo así pero igual vamos a tratar de partirle el culo con él nuestro querido Obito ajá toma vamos a tratar de partirle Kamui ah no ahora ahora estilo de fuego aliento dragón creo que se llama eso no 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 toma estamos haciendo muy buen tiempo y estamos trayendo muchas batallas así como que guau 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 o sea muy dinámico esta es saliendo este video y yo me estoy conectando al tiempo por decirlo así por qué perdóname perdóname perdoname perdóname es que espero que испoqué el video y vamos a reventar porque estamos partiendo todo el mundo de Such highs contra mitch con Jepo no 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 ya no no ya empecé a hablar y ya no han empezado a querer ataques no po someone no no por favor no 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 por favor no no por favor no por favor no Senhor no 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 por favor están tranquilitos który y vamos a Qu LEGO muy un sueño sucio déjate pegar no 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 perdón que me quede dios enserio riley ya me va a empezar a dar vamos a tratar si se come una pizza labor vamos a traerlo en el camino y si los mujeres atrásëmos el cámara y lo que hace poder ganarme o incana poder pegarle para losing a nuestro mundo y pudimos ganarlo pudimos derrotarlo por eso vamos a apelar contra naruto y lo dejamos ahí estamos haciendo un buen tema estamos trayendo muchas batallas ya me está gustando este vídeo como está quedando y espero que le esté gustando a ustedes y si les está gustando tanto como a mí que me estoy pasando como un puto enano espero que les dejo un buen like y compartan el vídeo con sus amigos para que vean que para que crezca esta gran esta pequeña familia que se volverá grande espero y para entretenerlos también para hacer la parte de un youtube estoy hablando de mis cositas o de lo que pienso hasta ahora con lo que pienso ahora perdón que me trae mucho y que corrija mis palabras a ver naruto estamos en el valle del fin no 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 me vas a sorprender toma 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 vente 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 no olé sucio déjate pegar no le estoy pegando al aire no no toma no 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 toma 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 A ver Me la comí Dios Serio horrible A ver Escudo Tranquilito Kamui Estamos usando mucho el Kamui No me gusta porque Quiero acabarlo a lo grande Quiero acabar esta pelea a lo puto grande Así que te voy a partir el casero A ver No Toma Tengo A ver Vamos bien Estamos invitados con Obito Nos sorprende mucho A ver Naruto no te compliques mucho No te compliques Ahora si me haga Estás por detrás Toma Idiota A ver Está muy Te vienes a mi dimensión Y te estoy haciendo mierda Te estoy haciendo mierda No se que estarán haciendo ahí A ver No 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 Por favor No 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 Por aquí Idiota A ver No 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 estamos a uno de vida, ya me ha dado por vencido ya me ha dado por vencido siiii vamos vamos dios en serio, really y bueno vamos a dejar el video hasta aquí ya que traemos muchas peleas estoy muy agitado, me está encantando me encantó este juego, lo voy a seguir jugando, lo voy a seguir trayendo al canal tanto como este como anime baron, que creo que ya lo deje muy claro, y bueno espero que les haya gustado el video, si es así podéis reventar el botón de me gusta, comparte el video con sus amigos, y si les gustó tanto el video, pueden suscribirse aquí abajito que es totalmente gratis, y bueno yo soy NeymarJV, nos vemos hasta la próxima un saludito, y hasta luego adiós